Hola, muy buenas a todos chavales, tenemos un nuevo video para el canal de Dario Carfishing y bueno, hoy os quería anunciar que mira, me he comprado unos pellets vale, a ver si se ve unos pellets de cangrejo y gamba el único problema es que no tiene un agujero vale, no tiene un agujero, entonces no se puede meter la aguja para meterlo en el montaje lo que vamos a hacer en este video de hoy va a ser hacer agujeros con ayuda de un destornillador y un martillo y de esto es para hacer el agujero a la pellet así que bueno, voy a dejar unas cámaras rápidas y luego volvemos para hacer el agujero a la pellet pues acabo de terminar ya de hacer todas las boilings y todo bueno, de hacer los agujeros a los pellets vale, este es el resultado como veis, todos los pellets tienen agujeros esto, que son los pellets que venían rotos en la bolsa lo dejo yo aquí aparte porque esto luego lo voy a titular con una batidora o con cualquier cosa para hacer un remojo para todas estas pellets así que ese será el siguiente video en el canal seguramente suscribiros, dar like, comentar y bueno, adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.